Entonces vamos a comenzar con los ingresos, por ejemplo A ver, yo voy a hablar de mí, luego cada uno para que sea un mapa real verdadero Luego cada persona, tú cuando lo estés haciendo, pues tienes que poner tus casos personales, ¿de acuerdo? Aumentar los ingresos, bueno, pues por ejemplo, yo tengo un ingreso de un sueldo y luego hay una serie de ingresos extras ¿de acuerdo? que pueden tener diversos conceptos Estos son mis ingresos Siempre hay que dejar los ingresos extras que pueden ser, por ejemplo, de cursos cursos puntuales, etc. Y luego también hay que dejar abierta una parte a lo inesperado que tiene, puede haber ingresos inesperados con los que no tenemos que contar, claro porque son inesperados y lo mismo también puede haber gastos inesperados de repente se estropea algo vamos a ponerlo también aquí se estropea inesperado se estropea la lavadora, el calentador o el coche y tenemos que arreglarlo pues son gastos con los que no contamos de momento vamos a hablar de los gastos fijos ¿de acuerdo? teniendo en cuenta también que estos también son gastos Muy bien Estos son los ingresos ¿de acuerdo? Gastos ¿en qué me gasto dinero? Por ejemplo en vivienda que puede ser alquiler, compra eso nos da lo mismo me gasto vivienda y aquí es importante que pongáis si queréis hacer un equilibrio de vuestra situación económica la cantidad exacta pues mira me gasto en vivienda 724 euros porque la vivienda se subdivide a su vez en gastos de por ejemplo alquiler o hipoteca comunidad de vecinos impuestos y luego suministros luz, agua basura etcétera ¿de acuerdo? entonces aquí podéis colocar la cantidad de dinero que es de media si no conocéis la cantidad media es importante que vayáis apuntándolo ¿de acuerdo? si tenéis problemas financieros o si queréis regularlo es importante que vayáis apuntando exactamente lo que gastáis bueno otros gastos por ejemplo alimentación en que me gasto mi dinero ¿de acuerdo? por ejemplo podemos dividir en fruta verdura carnes pescados otros esto es como digo siempre esto es un ejemplo luego cada uno puede aumentar o disminuir que para eso para eso es tu mapa mental propio cuando lo haces el número de el número de de registros de ítems muy bien ¿qué más gastos tengo? vivienda, alimentación bueno pues tengo en ocio por ejemplo viajes restaurantes salir lo que cada uno gaste ¿de acuerdo? ¿en qué más gasto? bueno caprichos que es donde se va bastante dinero vamos a ver vivienda alimentación ocio ¿en qué más cosas me gasto el dinero? en cuidado personal por ejemplo puede ser cuidado personal si tú tienes más o menos apartados lo he dicho por ejemplo puede ser la cuota del gimnasio peluquería es importante que desglosemos todos y cada una de las cosas vale ¿quién tenga hijos? pues tiene que poner también aquí en familia ¿de acuerdo? ¿cuáles son los gastos inesperados? pues se estropea algo hay un regalo o te invitan a una boda que muchas veces que muchas veces el compromiso económico es más es más que la alegría que te da de que dos personas decían emprender una vida en común bueno aquí más o menos ¿de acuerdo? entonces esto hemos puesto en negro la situación real presente ahora vamos a ver con otros colores que es mucho más visual cómo podemos reducir los gastos que ya tenemos y cómo podemos aumentar los ingresos que ya tenemos que será en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!